El ANSES tiene desafíos inmensos, la reparación histórica es probablemente el de más magnitud, pero hay un montón de cosas que intentan mejorarle la vida todos los días a un montón de jubilados, como los créditos, como trámites más fáciles. Y bueno, ahí nosotros firmamos un convenio para que nuestras delegaciones sean también puntos de ayuda, de asistencia a todo lo que el ANSES intenta hacer con los jubilados. Así que es un orgullo recibirlo hoy a él, estamos haciendo un gran trabajo desde el ANSES en todo el país. En el caso acá de la Intendencia de Vicente López, también hay un intendente que pide y pide, insiste también para que los jubilados estén cada vez mejor, así que nosotros vamos acompañando también ese ritmo y abriendo también nuevos puntos como el que acabamos de abrir hoy acá en Martelli, que además, como hablábamos, hay una identidad propia acá, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta también que puedan en su barrio, en su lugar, sobre todo cuando se habla de adultos mayores que muchas veces tienen problemas para trasladarse, de que puedan hacer todos los trámites acá. Me parece que es un avance importante y además que se acuerden de la tercera edad, como se dice ahora, o segunda adolescencia, como dice el doctor Manes, ¿no? Porque antes teníamos que ir todos a Mundo, era complicado, no es un lugar fácil para llegar, así que que cada barrio tenga su ANSES propio, por decirlo de alguna manera, nos parece importante. Un orgullo recibirlo y felicitarlo, porque la verdad que se está haciendo un gran laburo desde el ANSES. Gracias. 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 Gracias.